Si te vas de mí, con otro que yo, si vas a dejarme, vete de una vez, pero no te olvides que a mí estaré esperándote. Adiós, que vaya bien amigo, que te llegue en plataforma, para igual que la pase bien. Adiós, que vaya bien amigo, que te llegue en plataforma, para igual que la pase bien. Adiós, que vaya bien amigo, que vaya bien amigo, que vaya bien amigo, para igual que la pase bien. Adiós, que vaya bien amigo, que te llegue en plataforma, para igual que la pase bien. Adiós, que vaya bien amigo, que vaya bien amigo, que vaya bien amigo. Adiós, que vaya bien amigo, que vaya bien amigo, que vaya bien amigo. ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, caro! Tu beso soy Un poco más caro Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar contigo Tu beso soy Lo que me dan la alegría Tu beso soy Lo que me dan el placer ¡Vamos! Tu beso soy Caramelo Caramelo Me hacen hablar contigo Tu beso soy Toda mi vida Tu beso soy Un poco más caro Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar contigo ¡Vamos! Un beso soy Un beso soy Lo que me dan la alegría Tu beso soy Lo que me dan el placer Tu beso soy Lo que me dan la alegría Caramelo 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 Lo pasamos Lo pasamos después Muchas gracias por todo Caramelo Caramelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!